Bueno, bienvenidos a todos, padres, profesores, staff, amigos, familia y obviamente nuestra camada, la camada 2023. Estaría mintiendo si dijera que me acuerdo mi primer día en este colegio porque tenía tres años. Pero al ver fotos, doy cuenta que esa chica tenía clara una cosa, el colegio no le iba a ser indiferente, eso lo tenía claro. Lo decía su colita tirante con un moño, sus ojos emocionados mirando mis patsy y la firmeza con la cual agarraba su lápiz, o mejor dicho, el cachón. Así me mantuve todos estos años, bueno, sin la colita tirante y menos el moño, pero sí con esa mirada emocionada y esas ganas de conocer el colegio, conocerlo en profundidad y sin nada de diferencia. ¿Cómo poder serlo en San Andrés? Con sus paredes pintadas o llenas de pósters que muestran la histórica curiosidad de todos sus alumnos. Con su patio de cemento, que sé que los de Punta Chica odian porque les hace acordar la cantidad de verde que tenían antes. Con sus laboratorios en los que dejé muchas lágrimas por no entender física. Con sus jóvenes en los que escuchamos miles de assemblies y a Esteban diciéndonos, we love your kids. Y con sus clases en las que reímos, lloramos, nos apasionamos, nos frustramos, entendimos o no en absoluto. Y las personas, ¿cómo poder ser indiferentes con ellos, con todos? Con cruzarse la pata en el pasillo y recibir un pichón sería un fuerte abrazo y probablemente una rejección filosófica. A Luciana Guamatti en su oficina, listas para preparar un té y escuchar todos nuestros problemas. Y a Florencia con sus chistes históricos. Nos enseñaron el teorema de Pitágoras, cómo analizar una novela y la escala musical. Pero también el poder de ser vistos, entendidos y queridos. Y eso es lo más importante que nos dieran y nos darán. Y a mi camada. En una de estas clases, en primer grado o segundo, aprendí cómo escribir la palabra admiración. Pero fueron ustedes que en secundaria me enseñaron a sentirla. Caminé estos pasillos junto a atletas profesionales, prodigios matemáticos, cantantes emocionantes, artistas deslumbrantes, científicos interesantes, cineastas, poetas, emprendedores. Cómo no salir empapada o al menos salpicada de todo el talento que tienen, para lo que sea que les guste. Todos estos años me motivaron a dar lo mejor de mí. Ser la versión más completa. Y es por eso que siempre voy a buscar el juego que tiene Nico cuando habla de películas, o Juana cuando habla de biología. Y fue acá donde muchos lo encontramos. La pasión por algo. En coro, o en el club, o en play, o en debate, o en el laboratorio, o en la clase de historia, o en la pista de salto en largo, o en la pileta, en servicio comunitario, o en espacillos. Fue el San Andrés quien nos mostró todo lo que podíamos ser. Y nos dio un espacio en donde poder convertirnos. Acompañado de gente que también quería hacerlo. Qué honor haber compartido escenarios, interhouses, experimentos y clases con ustedes. Y más es el honor poder llamar a algunos de ustedes amigos, pero a todos compañeros. Es por eso que al terminar el colegio, esta increíble constante que nos acompañó durante muchos años. Le duele a mi nostálgico corazón. Dejar atrás los almuerzos llenos de risas, mi clase de francés, los ensayos de coro con Tommy, y la cara de satisfacción de Esteban cuando nos saca la green card. Pero ahí también está lo lindo. El hecho de extrañarlo indica lo bien que le pasamos acá. Como dice Bunny de Pooh, un referente muy intelectual, no sé. Qué afortunados somos en tener algo que nos haga tan difícil decir adiós. Y tengo que estar sumamente de acuerdo. Termino el secundario sin saber mucho acerca de lo que viene ni qué esperar de su vida. Pero sí con un deseo para todos. Sigamos siendo la personalidad y nos enseñamos hoy. Rotundamente nosotros mismos. No dejemos que la pasión que construimos acá quede estancada en el colegio. Todo lo contrario. Hagamos que crezca y busquemos otras. Y no seamos diferentes. A nada y a nadie. Es sintiendo mucho, o al menos sintiendo, cuando se encuentran las mejores ideas, personas y lugares. Solo me queda agradecer a los directivos por dirigir este colegio que tanto amamos. A los profesores por enseñarnos con paciencia, humor y mucha inspiración. Y a staff por hacer todo esto posible. Personalmente, a mis papás, mi hermana y mi abuela, por ser mis referentes siempre. A mis amigas, amigos y mi novio por ser tan increíbles. Y a esta gama de la cual estoy demasiado orgullosa de ser parte. Gracias por ser ustedes y que el mundo se cuide porque no sabe lo que viene. Muchas gracias. 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 Gracias.